La semana pasada, Olga Moreno se convertía en la segunda expulsada de supervivientes al Stars después de haber vivido un reñido. Duelo con Abraham. Y tras su regreso a España y su polémico reencuentro con Jorge Javier, la ex de Antonio David ficha por otro programa de Telecinco. La semana pasada, Olga Moreno se convertía en la segunda expulsada de supervivientes al Stars después de haber vivido un reñido. Duelo con Abraham. Y tras su regreso a España y su polémico reencuentro con Jorge Javier, la ex de Antonio David ficha por otro programa de Telecinco. La expulsión de Abraham o Lola, el resultado de las nuevas nominaciones. El portador del tridente dorado el mayor de los privilegios de toda la edición y las novedades en la relación. Entre Marta y Sofía, fueron algunos de los temas que abordaron a lo largo de la noche. Más allá de la última hora de supervivientes al Stars, de viernes contó con María José Suárez. La ex Miss España respondió a todas las preguntas de los colaboradores sobre su ruptura con Álvaro Muñoz Escasi. Y lo sucedido con Valerie, la mujer transexual con la que le habría sido desleal. La invitada se sentó ante Santi Acosta y Beatriz Archidona, y el equipo de colaboradores habituales integrado por Ángela Portero, José Antonio León, Patricia Pérez, Terelu Campos y Antonio Montero. Dispuesta a revelar toda la verdad sin tapujos y resolver todas las incógnitas que han surgido en los últimos días. Por último, Agustín Bravo, uno de los presentadores más reconocidos y recordados de nuestro país. Visitó el plató para compartir su faceta más íntima y desconocida. Y repasar algunos de los momentos clave de su carrera en la radio, la televisión y la interpretación. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo. ¡Gracias!